Amigos míos, ya pudimos completar la campaña de Black Ops 6 y... ¿Listo para irnos? Ahora sí. ¡Noooo! Es cine. No soy el tipo de personas que se muera por tener la razón, la verdad, solo me importa emitir mis opiniones y ya está, me da igual si son correctas o incorrectas. Por eso este video lo hago sin ningún ánimo de restregarle en la cara a todos esos mamaverga que hablaron mal de la campaña de Black Ops 6, lo equivocados que estaban. Solo diré que desde que empezamos a ver los teasers y demás adelantos de este modo, yo siempre elegí tener fe. En los últimos 3 años de Call of Duty, exceptuando el Modern Warfare 2 de 2022, que creo firmemente nos entregó una buena campaña, hemos tenido malos años. Vanguard y Warfare 3 se pelean entre sí por ver cuál es la peor y más desastrosa campaña en la historia de esta bella saga, y era entendible que la gente no tuviera mucha confianza en la próxima gran publicación de Activision. Pero como dije desde el inicio, estamos hablando de Treyarch y de Raven Software, estudios que son distintos, que nos han entregado lo mejor que han visto nuestros ojos en la franquicia Call of Duty, las mejores campañas y los mejores modos de juego jamás habidos. Y en los años recientes hemos tenido señales de que, cuando se trata de Treyarch, se habla de algo serio. A pesar de que mucha gente desubicada siga diciendo que no, Black Ops Cold War es el mejor COD que hemos tenido probablemente desde 2016 o 2017, con una campaña increíble, un multijugador bastante perjudicado por el skill-based matchmaking, pero aún así de calidad, y claro, unos zombies muy divisorios en la comunidad, pero que si se analizan fríamente, son un gran modo de juego, más allá de cualquier consideración personal que se pueda tener. Y ya no es solo eso, estamos en la época en la que, por la idiotez infinita de Activision, todos los juegos tienen que estar ligados a Warzone y ligados entre sí, quitándole así su personalidad a cada entrega y haciendo que se sientan como productos secundarios que deben alimentar al principal. Pero aún así, en esta época de mierda de la saga, Treyarch se las arregló para darnos un año fantástico. No hablo a nivel de equilibrio de armas ni de meta, ese francamente se rompió varias veces gracias a Cold War. Hablo más bien de las cosas que Treyarch es bueno haciendo, a esta gente le encanta contarnos historias, y vaya que nos contaron una buena, una legendaria, que tranquilamente puede ser narrada en un juego completo. Esto no hace más que demostrar que Treyarch es una desarrolladora que se toma en serio a sí misma y, que sobre todo, nos respeta como jugadores, diferente de otras. Es por esto que decidí confiar, decidí esperar que Treyarch hiciera otra de las suyas y nos entregar algo grande con este Black Ops 6. Todo lo que iban mostrando apuntaba a eso, esa caza por la información, el juego del gato y el ratón que hicimos con Adler. Todo apuntaba a que tendríamos algo gigantesco, y afortunadamente no nos equivocamos. Ah, y por cierto, este video estará plagado de spoilers, vamos a desglosar toda la campaña en un pequeño análisis preliminar. Lógicamente, se me quedarán cosas por mencionar, todavía tengo que jugar la campaña otra vez para ver absolutamente todo lo que tiene para ofrecer, pero desde ya les digo que hablaremos de todo. Y como el juego salió hace unos días, entenderé al que no quiera comerse los spoilers. Así que si quieres simplemente una opinión, una conclusión y que te diga si el juego vale la pena o no, pasa el minuto que ves en pantalla. Quizás ahí daré un discurso algo corto, pero es lo que digo, es una opinión, te diré si vale la pena o si no. Si te quedas, asumiré que ya jugaste la campaña o que la viviste en directo conmigo. Así que ahora que solo quedamos los adultos, comencemos. ¿Qué mejor manera de empezar si no es por el inicio? Y desde aquí quiero dejar algo claro. Esta campaña es una carta de amor para todos los que hemos jugado todas las campañas de Call of Duty. En el sentido de que hay cosas de absolutamente todos los juegos de la saga metidos aquí. Ya sea con un concepto, con una cinemática, una animación, una situación. Si has jugado de verdad las campañas de COD, notarás muchísimos de estos detalles. En todas las misiones. Lo digo porque el juego inicia tal y como Black Ops 1, con un interrogatorio sobre eventos pasados que explicarán el presente. Pero se extiende y va más allá. La campaña de este juego es inteligente. Sabe que los que estamos jugándola desde el día 1, conocemos todo lo que hay que saber. Sabemos quiénes son nuestros personajes. Conocemos el contexto. Y sale del paso con una cinemática bastante corta. Es una buena manera de ahorrar tiempo, además de que es excluyente con aquellos que no saben el lore de la saga. Lo cual me parece genial. Tiene ese punto de exclusividad muy propio de Treyarch. Así que si no sabes el contexto, difícilmente entenderás algo de lo que pasa en pantalla. Ahora, aquí un punto clave. Mucha gente desde el inicio de las campañas publicitarias de este juego, se quejó de que el juego se llamara Black Ops 6 y no Black Ops Gold War. Con argumentos, si así se pueden llamar, como que Activision solo le puso ese título al juego porque quería vender más. Y a ver, en primera, no sé qué esperaban. ¡Es una empresa! Tienen que procurar las máximas ganancias. Pensar que quieren otra cosa ya no es de ser inocente, sino de ser directamente estúpido y de ser un moralista, en el mal sentido de la palabra. Pero luego, al jugar la campaña, te das cuenta de que esta campaña no trata sobre la guerra del Golfo. Sí, Kuwait, Irak y demás lugares del Golfo son locaciones recurrentes. Y vale, te acepto que es confuso el hecho de que Black Ops 2 esté situado en 2025, al menos en parte, y que el Black Ops 3 esté situado en los 2060s, y que no haya un Black Ops 5 numerado. Y que ahora Black Ops 6 se sitúa en el 91, pues te valgo que es algo confuso. Pero tiene todo el sentido de ser así, ya que este Black Ops 6, en primera, es realmente una evolución con respecto a los demás Black Ops. Sobre todo al 3, pero eso lo desarrollaré más tarde. En este juego, hay un poquito de guerra del Golfo en tu Black Ops. Pero si miras a Cold War, por ejemplo, había un poquito de Black Ops en tu Cold War. Entonces, tiene sentido de que no haya sido nombrado así, y solo te darás cuenta si juegas la campaña. En la primera misión, tenemos el primer contacto con personajes como Jane Harrow, como Daniel Livingstone y Troy Marshall. Personajes que se nos habían anticipado. Luego, ya en el campo de batalla, conocemos a nuestro personaje, un tal Case. Esta primera misión es tu típica misión introductoria de Call of Duty. Tenemos visuales impresionantes y tiroteos intensos, como una carta de presentación. Aquí se nos introduce el concepto de zonas de búsqueda. Son unas partes de las misiones en las que tendremos que buscar determinados objetivos. Y esto me parece genial. Si algo pude criticar de Warfare 3 de 2023, fue ese absurdo sistema de misiones abiertas que parecían más misiones de operaciones especiales. No parecían misiones dignas de una campaña. Además de que eran aburridísimas, las operaciones especiales mínimos son entretenidas. Pero sí le tenemos que abonar un punto, y es el tema de la originalidad, muy entre comillas. Aquí en Black Ops 6, toman este concepto fresco y lo pulen al máximo, permitiéndonos disfrutar de momentos en los que el mapa es un poquito más grande, no demasiado, y tenemos que buscar a nuestro objetivo. Esto claro, con una dirección muy bien marcada. De esta manera, combinas el factor jugable que tienen las misiones abiertas, con un buen trabajo en la narrativa característica de Call of Duty. O sea que tienes lo mejor de los dos mundos sin perderte nada en el camino. También se nos introduce el sistema de loot, de placas de blindaje y demás, que, por Dios, si alguien se está quejando de esto, tiene que abandonar ya no la saga, sino los videojuegos. Son un sistema inofensivo, que no afecta el gameplay para nada. Es más, lo potencia en muchos sentidos. Ahora puedes saber qué ítem estás recogiendo de forma más detallada, sin mencionar que puedes tener muchos a la vez. También puedes ver qué accesorios tienen las armas que recojas en el suelo. Es, en general, una mejora que hace más práctico el gameplay. Y si alguien se queja de esto, ya sabes que es alguien que no sabe disfrutar de un videojuego, porque es algo que viene de juegos como los Dark Souls, por poner un ejemplo. Entonces, es estúpido quejarse de esto. Mismo caso con el movimiento omnidireccional, que solo mejora el gameplay, pero que siempre habrá amargados que lo critiquen. Siendo que si no quieres usarlo, puedes simplemente no usarlo. Pero bueno, jugadores de Call of Duty al fin y al cabo, no se podía esperar más. Desde esta primera misión ya nos van dando pinceladas de algo enorme que veremos más tarde. No les miento si les digo que es lo más loco que veremos jamás en una campaña de Call of Duty. Y es que cuando Alawi menciona a Pantheon, la facción enemiga, durante esta entrega, nuestro personaje, Case, se ve afectado. Algo en su mente no va bien. Similar a cuando Mason tenía sus ataques en Black Ops 1. Bueno, yo en ese momento pensé que Case iba a ser un agente durmiente. No sería la primera vez en la saga. Además que la trama de Warzone nos demostró que en la CIA hay un montón de estos agentes dentro de Langley. Pero no podía estar más equivocado y jamás había estado tan feliz de estar tan equivocado con una conjetura. Después de varios tiroteos llegaremos a nuestro objetivo, donde todo se va de madres. Y es que aparece la cabra, el maldito GOAT de esta campaña. Y acaba con el objetivo que estábamos escoltando. ¿Por qué? Porque papi Adler puede hacer lo que quiera. Aquí nos enteramos que Adler ha estado prófugo, lo que ya sabíamos por Warzone. Y el rubio le mandó un mensaje a Woods, que desde ya nos confirma que Adler no es ningún traidor. Y claro, aquí me doy cuenta del tiempo que llevo de grabación. Y de que apenas voy en la segunda misión del juego, así que tendremos que meterle turbo a este análisis. El interrogatorio termina de manera brutal, suspendiendo al equipo de Marshall, amenazando a la pobre Harrow. Y faltándole el respeto completamente a Woods, algo imperdonable. Y lógicamente, como ya no cuentan con el apoyo de Langley, pues tendremos que operar por nuestra cuenta. Aquí se nos introduce a la Safe House, que es, de lejos, una de las mejores cosas de toda esta campaña. Y también nos dan algo de lore sobre Pantheon, explicando que es algo que viene años atrás de la época de Cold War. Y si bien a mí no me gusta que se saquen las cosas de la manga, ¿qué quieres que te diga? Todas y cada una de las historias que cuenta la saga Call of Duty, que no sean la segunda guerra mundial, están sacadas de la manga. Evidentemente hay unas que te plantean mejor su contexto que otras. Pero lo que se hace aquí, con Pantheon, es lo mismo que se lleva haciendo desde el inicio de los tiempos. Así que ninguna queja por ese lado. Una queja muy grande que sí tengo, es la de los putos diálogos de nuestro personaje. Otra vez, tenemos diálogos a elegir, lo cual está bien. Pero nuestro personaje no habla. Y ok, con Case más o menos lo entiendo. Pero hay momentos de la campaña en los que llevaremos a Sebati o a Marshall, y aún así nunca hablarán. Siendo que sí tienen a quien les dé voz. Esto es un defecto que viene desde Cold War y que personalmente nunca voy a terminar de entender. Sobre todo porque, sin irnos más lejos, en los primeros 3 Black Ops, el protagonista habla durante las misiones. Y recuerden que en Black Ops 3 el protagonista se llama jugador. No sé por qué no se toman el trabajo de darle audio a estos diálogos. Pero pasando algo bueno, aquí en la Safe House tenemos la posibilidad de comprar cosas para mejorar la casa. Ya sea un lugar para entrenar, un armero y algo para nuestro equipamiento. Esto nos permitirá mejorarnos a nosotros mismos. Todo con el dinero que hayamos ido reuniendo a lo largo de las misiones. Es más, con este dinero podremos comprar skins exclusivas del multijugador y de Warzone, que solo se consiguen aquí. Lo cual me parece un detalle muy lindo y es una cosa más para hacer que resulta tremendamente interesante. Pero hablando de cosas interesantes, quiero salir de esto de una vez porque hay muchas más cosas interesantes para hablar. Pero esto lo tengo que mencionar, me fascina. Los rompecabezas que hay en la casa son geniales. El principal se basa en abrir esta caja fuerte y es una locura. Porque primero tendremos que usar la luz negra para encontrar unas notas de piano en las paredes. Luego las tocaremos en el piano y esto abrirá un pasadizo secreto. Luego, para desbloquear esta puerta al fondo del pasadizo, tendremos que hacer literalmente mecánica nuclear con un calentador, un piloto y combustible. Una locura que me llevó un buen rato a hacer. Todo esto para abrir la puerta y acceder a un sitio bastante turbio. Recordemos que esta safe house fue algún día un sitio de operaciones de la KGB, lo cual tiene sentido. El caso es que aquí hay más rompecabezas que si resuelves te dará la clave de esta caja fuerte. Es un detallito y es algo que a muchos les parecerá estúpido y mínimo, pero en primera es tremendamente satisfactorio completarlo. Y en segunda, es muy lindo que nos permitan hacer cosas como esta. Pega completamente con el setting de espías que tiene el juego. Y en serio es lindo que podamos tener momentos así en una saga que nunca ha sido más que una saga de shooters. En la siguiente misión se nos introduce Avalon, una locación que, si me preguntas, cobrará muchísima importancia más adelante. Es como una tierra de nadie controlada por múltiples facciones. En este caso estamos cazando a un capo para ayudar a esta mujer, que desde ya te digo que es la waifu de esta entrega. Todo para que se nos una al equipo. Lo más importante de Avalon, para mí, es lo que puede pasar después. Porque si hablamos de grupos criminares y de facciones, en Black Ops 2, que ya sé que la campaña futurista dejó de ser canon, pero en esa campaña, ¿cuál era la facción que dominó al mundo? Así es amigos, Cordis Die. Y esa facción, ¿la lideraba quién? Raúl Menéndez. En serio creo que este concepto tiene potencial. Esta misión la aprovechan para desarrollar algo que será una marca de identidad de este juego con respecto a los demás. Y es que en muchas secciones vamos a poder hacer las cosas a nuestra discreción. Nosotros elegiremos qué camino tomar y cómo se desenvolverá la acción. Y lo siento por ser pesado, pero vuelvo a la comparativa con Modern Warfare 3. Esto era lo que pretendían hacer las misiones abiertas, pero aquí tiene mucho más carisma. Está mejor guiado. Hay más opciones si tienes un objetivo claro. No te sientes jugando una operación especial. Y sobre todo, puedes tirar cadáveres al mar. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Ah, y un detalle que será importante para después. Sea quien sea que está detrás de esta cámara, le dice al capo que nosotros, Case, somos un tipo muy peligroso. Al extremo. Que lo mejor sería deshacerse de nosotros cuanto antes. Esto es un pequeño foreshadowing de lo que vendrá después. Luego de esta, viene una misión que es de esas que son de calidad. Que son de esas que si no eres un puto Nostalfag, recordarás por mucho tiempo. Más buscado. Nuestro objetivo es rescatar a Papi Adler, que está en el Blackside de la CIA debajo de este evento de campaña de Bill Clinton. A quien podemos hacerle muchas fotos, por cierto. Esta misión es magistral desde su planteamiento. Se divide en tres partes. La primera es la infiltración no violenta. Aquí apenas podemos hacer una que trabaja sigilosa muy bien pensada. Pero lo importante es conseguir una foto de este senador. Ya que nuestro alemán de confianza hizo su magia y ahora nuestra cámara puede activar un escáner de retina. Que, bueno, luego hablaré del alemán. Esta misión nos ofrece tres caminos para conseguir lo que necesitamos. Yo en mi gameplay elegí usar a la esposa del gobernador en una trama de infidelidad que me pareció bastante interesante. Y por lo que me dijo el chat elegí el camino más pacífico, lo cual me parece muy lindo. Aunque me muero de curiosidad por saber qué otras rutas podíamos tomar. Es lo que tienen estas misiones. Siempre te dejan con hambre de más. En la segunda fase, una vez nos infiltramos, ya tenemos armas y combatimos a Pantheon. Pero seguimos operando bajo el sigilo. Aunque eso está a nuestra elección. Ya se los digo, el sistema de sigilo de este juego, sacado de Farcranay, me encanta la verdad. Está muy bien trabajado y creo que tiene la dificultad justa. La tercera fase comienza cuando rescatamos a mi padre. Que, por Dios, lo que aporta Russell Adler en cine a esta campaña no tiene nombre. Ya con él tenemos que salir del Blacksite, peleando no solo contra Pantheon, sino contra la policía de Washington. Es como el escape de Borkuta, pero completamente americanizado. Es de locos y es de esas misiones que no pueden faltar en un Call of Duty. Ya con Adler en la safe house, tiene bastantes, bastantes tensiones con Marshall, quien es el líder del equipo. Y quiero aprovechar para hablar de algo que este juego hizo de manera increíble, para variar. Y fue el trabajo de los personajes. La manera en la que este juego trata a sus personajes es increíble. Adler se parece mucho a Hudson, teniendo la función de ser el tipo frío, duro, brutal, misterioso. Pero que sigue aportando una cuota de carisma necesaria. Es el mismo que conocimos en Cold War, pero como ya no estamos con Bell, ya no tenemos la misma sombra de duda. Y ahora podemos confiar en él plenamente, lo que nos da una nueva dimensión sobre el personaje. Además de que es el tipo que siempre tiene contactos, lo cual nos ayudará a resolver muchas cosas. Luego está Marshall, que viene a hacer varios papeles. En primera, en el campo de batalla cumple la función de Woods. Es como una extensión suya, y el mismo Adler te lo dice. Es el tipo idóneo para acompañarnos en los tiroteos. Es un líder nato, que siempre va a llevar a los suyos y procurarlos. Me recuerda mucho a Roback de World at War, al propio Woods de Black Ops 1. Es genial. Pero más allá de eso, tiene un carisma único. Se parece a Star-Lord en cierto modo, porque es un tipo que referencia a películas, superhéroes, cultura popular en general. Eso lo hace más afable y contrasta con su carácter de líder. Pero también está su trama con Harrow, que wow. Pero eso tiene que venir después. Luego tenemos a Sebati, la waifu oficial de este juego. Que, para variar, tiene más personalidad que el 80% de personajes de Call of Duty. Tiene una personalidad bien establecida, un carisma único dentro del equipo. Su química de interacciones con personajes como Félix y Marshall es brutal y además tiene un pasado triste. Es perfecta. Perfecto. Todo, hasta los últimos detalles. Luego está el propio Félix Newman, un tipo que directamente viene a robarse el espectáculo. Es un tipo tan genial. Cumple el papel de hombre de la silla. Es el informático que investiga y lo hace muy bien. Lógicamente tiene su carácter de friki, de bicho raro que ve a los demás por debajo suyo. Pero aparte de eso, el tipo tiene esta consigna de no matar, que se explora muy bien. Más que nada, porque en misiones posteriores veremos cómo se ve obligado a matar enemigos. Y vemos cómo lo carcome. Es sencillamente un tipo genial, que llama mucho la atención y que realmente te preocupa que pudiera morir al final del juego. Es uno de esos personajes que necesita un Call of Duty para ser legendario. Y ya que dije esa palabra, lo digo así de sencillo y me hago cargo. Para que todos me entiendan, Frank Woods es el mejor personaje en la historia de Call of Duty. Con el perdón de Nick Regis, con el perdón de Red Daniels y con el perdón de Raúl Menéndez. Frank Woods es la puta cabra de esta saga. Y solo necesito un diálogo para demostrarlo. No lo sé, hermano. Aunque limpiemos nuestra reputación y salgamos con vida, no creo que pueda volver a la vida de antes. Esto que estamos haciendo, este equipo, es bueno, aunque sea un desastre. No, pero aún no le he dicho esto a nadie. Como Mason murió, quiero cuidar a su muchacho, criarlo. Se lo debo a Mason. Y el muchacho es bueno, se llama David. David, algún día llegará a ser alguien. Tal vez, aunque al menos haré el intento, necesitan a alguien. Lo de Woods en esta entrega no tiene ningún tipo de sentido. Se aprovecha toda la escritura que tenía Woods encima, que viene de los dos Black Ops previos, y se desarrolla hasta el punto de darnos a un personaje que está muy alejado de ese que conocimos. Ahora tiene matices, tiene dimensiones. Definitivamente, y que me perdonen los personajes de zombies, que me perdone a Reznov y que me perdonen todos, Woods es lo mejor en cuanto a personajes que Treyarch ha hecho jamás. Pero ya hablamos mucho de personajes, ahora quiero que hablemos de gameplay. Ya dije las múltiples razones por las que este Black Ops 6 es, de momento, el juego con el mejor gameplay de la saga entera. Pero esta misión en el desierto viene a subir la apuesta y darnos más. Es una de mis tan temidas misiones de mundo abierto, y esta realmente es un pequeño mundo abierto. Y eso me daba miedo por el antecedente de Warfare 3, pero de nuevo, Treyarch sí lo hizo bien. En esta misión en el desierto, para empezar, volvemos a ver a la mamazota. También conocemos a este operador británico que tiene su carácter, eso me gusta, no es solo un NPC más, me recuerda al Price clásico en cierto sentido. Y a partir de aquí nos dejan campar a nuestras anchas en el desierto, en una misión que me gusta, realmente me gusta. Desde el inicio tienes tu misión clara, destruir 3 plataformas de lanzamiento de misiles. Pero es que tenemos tantos puntos de interés, tenemos misiones secundarias como los misiles tierra-aire, o los campamentos enemigos. Y de verdad se nota el cariño. Esta misión no se puede describir de otra forma que no sea una misión salida de Ghost Recon. Es literalmente eso, tomar Ghost Recon Breakpoint y trasladarlo a Call of Duty. Y sale muy bien, el poder ir de lado a lado, encontrarte con diferentes eventos, con el carrito, es genial. El asalto a los puestos enemigos, ya sea con sigilo o a lo bruto, vuelve a ser increíble. Y quiero rescatar un punto, el de las grabaciones. Día 3. Llevamos a los hermanos al mismo laboratorio. Están bajo contención, pero cooperan. ¡Epa! Es más fácil trabajar con el paciente B. Le subimos la dosis, pero notamos un violento... ¡Qué tío! ¡Médico! ¡Tráigan a un médico! Hay como 5 emplazamientos enemigos. 4 de ellos nos darán 4 grabaciones que cuentan la historia sobre unos experimentos que se hicieron con una familia, aplicándoles un arma química. Esta historia es tremenda, porque al igual que esa primera mención de Pantheon en el prólogo, nos anticipa lo que vendrá después. Pues, en general esta misión es de las más largas, ya no del juego, sino de la saga, pero créanme que se hace muy disfrutable. Luego viene el asalto al palacio de Saddam, quizás muchos se decepcionen porque Hussein no apareciera, pero creo que no era necesario. Además, esta visita es para desarrollar la trama, no la de la guerra del golfo, como dije al inicio, sino la nuestra, la de los Black Ops. Ya que aquí encontramos el origen, el arma química que Pantheon estaba desarrollando y que quiere liberar en los Estados Unidos. Sí, sé que esto es literalmente Black Ops 1, pero con la vuelta de tuerca que le van a dar, créanme que cobra otro sentido. La siguiente misión nos lleva a un edificio abandonado de la CIA, y les advierto que se viene una de las mejores misiones en la historia de COD, de plano. No es todos camuflados, pero tiene una magia incomparable. La temática es que este sitio está lleno de un gas tóxico que no sabemos qué es, pero claro, por una caída se nos rompe la máscara y Case queda completamente expuesto. La cosa es que este lugar está relacionado con Pantheon y con el origen, y por lo que hemos visto antes, Case también. Aquí todo se va a la mierda, porque aparecen estos maniquís, y gracias al gas, pues... Esta misión es el sueño húmedo de Treyarch, porque por fin pudieron meter zombies a la campaña en una misión que haga total sentido, y que sea disfrutable. Es como esa misión de Black Ops 3 en la que nos encerraban en una casa, pero aquí tiene mucho más carisma, y sobre todo, terror. Este juego maneja el terror de una forma brutal, se siente como un maldito survival horror por momentos. La atmósfera se da para que te cagues, es de locos, pero en misiones posteriores tendremos todavía más terror. Es genial, lo amo. Es como la campaña pesadilla de Black Ops 3, pero mucho mejor llevada. Sobre todo porque nos ponen varios rompecabezas, tenemos que recolectar varias tarjetas de acceso, y como digo, el tratamiento del horror es brutal. Pero más brutal es esto. ¡Un margo! Literalmente nos dan un gancho sacado de Advance Warfare, con las animaciones de Advance Warfare, todo para pelear contra zombies y un puto margua. Literalmente se les fue la cabeza, mientras de fondo suena heavy metal. Luego tenemos esta sección de los maniquís, que replica la misma mecánica que tenía el easter egg de los maniquís en Black Ops 3, que se mueven cuando no los ves. Y aparte de hacer que te cagues, esto termina en una pelea de jefe brutal contra uno de estos pesados. Eso estuvo genial. Luego tenemos esta sección tipo Half-Life, que consta de drenar el agua para batallar con un jefe. Esa es bastante intensa, la verdad. Cada pelea va como en ascenso. Pero claro, la mayor burrada, en el buen sentido, la mayor locura de todas las que nos ofreció Treyarch en esta campaña, es esta. ¡Epa! ¡Qué bueno! ¡Otro! ¡Bruuu! ¡Bruuu! ¡Pusieron a sonar 115! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Amigo! 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 Hermano, hermano, ¿qué quieres que te diga? Literalmente reprodujeron 115 en la campaña para una batalla de jefe. Literalmente una Kino Dirtot en referencia en plena campaña. ¿Por qué? Porque sí. Porque Treyarch nos hizo una carta de amor como fanáticos de la saga. Es de locos pensar que hace una hora estábamos en el puto desierto jugando Ghost Recon y ahora esto se les fue completamente de las manos. Se pasaron. Y con esto quiero hacer énfasis en la banda sonora del juego. Los Warzer 2, que solo juegan en el multijugador, jamás reconocerán esto porque para empezar no saben que es una banda sonora. Pero este juego tiene la mejor banda sonora que ha tenido un COD desde Modern Warfare 2 de 2009. La música acompaña cada momento de forma magistral. Aquí en esta sección de zombies, Treyarch se abraza a sí mismo y nos regala 115. Más tarde, cuando estamos tratando de detener un avión, suena un heavy metal brutal, que no suena a zombies, ojo, es otra cosa. En la misión final, cuando la mente de Harrow literalmente se está partiendo en tres, suenan unos temas de fondo tan psicodélicos, tan decadentes. Bah, simplemente la banda sonora de este juego es de locos y le enseña a Modern Warfare 3 que cosas tan sencillas como una buena playlist hacen la diferencia entre una porquería inmunda y una verdadera obra maestra. Volviendo a la misión, después de toda esta psicodelia, descubrimos la relación que tiene Case con Pantheon y con el origen. Y es que Case fue parte de una serie de experimentos de Pantheon para desarrollar supersoldados, literalmente. No sé en qué momento las cosas escalaron, pero tiene sentido. Estamos en el universo donde los zombies mal que bien son canónicos, donde hay agentes durmientes, donde un latino y un lisiado son los mejores personajes de la saga, y donde existe alguien tan guapo como mi padre, Russell Adler, definitivamente todo es posible. Y al final, como no, resulta que todo lo que pasó fue una alucinación gracias al gas, lo cual, bueno, le da sentido al infierno que atravesamos, pero hace que nos quedemos con todo el glorie que nos soltaron. O sea, en serio, Treyarch, muchas gracias por hacer cosas como esta. Estamos en una época en la que a nadie le gusta arriesgarse, a nadie le gusta innovar, a nadie le gusta hacer algo distinto, y tú no sales con esto, por Dios. La siguiente misión es la del casino, que su estructura comparte muchas cosas con Most Wanted. Hay partes de infiltración no violentas, hay otras de infiltración violenta, en las que descubrimos que este juego tiene las mejores físicas de la vida. Y luego, claro, el típico escape con tiroteo masivo, en el que, obviamente, nuestros personajes se hacen un Battlefield 3. Y claro, todo esto ocurre mientras que la trama sigue avanzando, o sea, la trama no es solo una excusa para pegar tiros, pero a su estrella arca aprovecha la trama para ponernos a pegar tiros con el mejor gameplay que jamás habían hecho. A ver, mi padre Adler reaparece en una misión genial, con una sección de francotiradores tremenda. En esta parte en especial, los sonidos de los disparos, los morteros, la ambientación, todo es genial y me recuerda mucho a Battlefield 3, Medal of Honor y toda esa camada de juegos que ocurrían en Medio Oriente, en la que me hace tanta ilusión que mi papá Adler me felicite por los buenos disparos. En serio amo a ese hombre. ¡Uy, la cabeza! ¡Eduque! ¡Batido! ¡Buen disparo! ¡Gracias a mi papá celebrándome los disparos! ¡Ay, cómo te amo! La misión se hace particularmente difícil, no sé si soy el único, pero creo que esta es la misión que más me costó. No sé si fue por el entorno, por las armas, por la cantidad anormal de enemigos blindados, no lo tengo claro, pero realmente fue un reto. Luego ya viene la sección en tanque de la que les hablé, con tremenda banda sonora, y un interrogatorio muy Adler. Ah, y les mencioné que en esta misión volvió Sims, el Sims de Cold War. O sea, el regreso de este personaje es brutal, porque contrasta mucho con Adler. Demuestra que sus métodos y sus caminos son distintos, pero aún así Adler lo respeta mucho, y Sims a él es grandioso. Todo nos conduce a Borkuta, en donde todo comenzó. O sea, la penúltima misión de este juego es en el mismo lugar en la que ocurre la segunda misión de Black Ops 1. Es auténtico cine, es una rima. El regreso a Borkuta es genial, porque hay más infiltración y volvemos a tener muchas opciones, pero es distinto, porque gracias a la perspicacia de Sebati, podemos resolver las cosas de una forma u otra. Yo que soy un burro, tuve que resolver todo con C4, pero alguien más inteligente, sin dudas, hubiera podido resolverlo hablando. Y me encanta que nos dieran estas opciones. A muchos podría parecerles repetitivo el tema del sigilo y eso, pero si se dan cuenta, en cada misión lo manejan de forma distinta, en cada misión hay un postulado diferente. Y más o menos opciones, todas son distintas y eso se aprecia mucho. Además, se balancea con un puto asalto en helicóptero. Ah, y yo bugué esta parte del juego por alguna razón y pude cargar un cadáver durante la cinemática y arrojarlo en el aire. Realmente no entiendo qué pasó, pero no creo que fuera culpa del juego, creo que fue más cosa mía. Ya en el tiroteo, es tan lindo ver los entornos de Black Ops 1 renovados. Es un golpe de nostalgia, pero bien hecho, porque tiene sentido. Nos enteramos de que Pantheon convirtió a Vorkuta en su campo de experimentos. Por eso, una mitad de la misión es igual a Vorkuta de Black Ops 1 y la otra mitad es igual a Renacimiento de Black Ops 1 con este viaje por los laboratorios. Es una manera muy inteligente de trabajar la nostalgia, no es usarla por usarla. Algo fundamental que olvidé mencionarles es que Harrow, la amiga especial barra novia de Marshall, es parte de Pantheon, es más, ella dirigió varios experimentos con el origen, por lo que, claro, es la antagonista de este juego. Y como queremos que nos diga la verdad, y Adler es un tipo al que todo le importa una mierda, le inyecta algo para desestabilizar su cerebro, algo sacado del programa MK Ultra, que se llama separación, o sea, literalmente le van a dividir la personalidad. Y con esto, en serio, busca quebrar su mente y que nos diga todo lo que sabe. Y la misión que viene, la misión final, wow. He visto gente que se queja de que no le dieron profundidad a Harrow como antagonista, pero en honor a la verdad, solo Raúl Menéndez tiene el nivel de desarrollo y de trasfondo como villano que tiene Harrow. Esta misión nos enseña su trauma por la muerte de sus padres, lo confundida que está porque ni siquiera sabe quién los asesinó, solo sabe que lo hizo la CIA, de ahí su odio, por eso trabaja con Pantheon, para hacerse con el mando de la organización. Otro detalle genial en este punto es que quien le dijo lo de sus padres es Emerson Black, el hombre con el que trabajaba Hudson en Cold War, y que, claramente, está entre mis candidatos a ser el traidor de Panamá, el que causó la muerte de Hudson y la presunta muerte de Mason. Pero eso lo hablaremos en otro video. Toda esta misión es una gran explicación de por qué Harrow se convirtió en el monstruo que es, mientras ella misma se da cuenta y trata de ayudarnos para detener los planes de atacar a Washington. Es una forma de aprovechar una misión genial. Mi mayor miedo con este juego era que, al igual que pasó con Black Ops 1 y con Cold War, no se le diera un tratamiento adecuado al antagonista y que eso pudiera lastrar la campaña. Pero, en mi opinión, Harrow es un antagonista top, por lo menos en cuanto a trasfondo. En concepto, esta misión es idéntica a la misión vida, la misión final de Black Ops 3. Es una introspección en la mente de uno de los protagonistas, buscando arreglar las cosas. Es un viaje tremendo en el que nuevamente se varía a la perfección entre psicodelia, acción frenética y el terror más absoluto. Es un manejo de todos los registros brillantes. Es, tal y como dijo mi chat, todo lo que Black Ops 3 debió ser. Son todos esos conceptos casi etéreos que manejó esa campaña, llevados al límite, envueltos en una buena narrativa que hace que cobren sentido, mientras que cuenta una historia poderosa, con peso. Y claro, la referencia a una Russian no era necesaria, pero ¿por qué no podía estar? Es para más placer. Lo mejor de todo es que estas secciones con Harrow se alternan con secciones con Case, en las que protegemos nuestra amada safehouse del ataque de Pantheon, lo cual aterriza mucho más la narrativa y no da pie a que ningún pendejo diga que no entendió lo que ve en pantalla. Es que hasta vemos a Wood en silla de ruedas repartir, y la perra está apuñada a la cabra. O sea, nah. Es una misión final de las mejores que recuerdo en la historia de esta saga. Tiene cositas de Modern Warfare de 2019, la secuencia de subirnos al helicóptero es toda una referencia a la misión final de Warfare 3, que si me preguntas es la mejor misión final de la saga, la de 2011 claramente. Además, una misión de Ghost se referencia por ahí. O sea, lo tiene absolutamente todo. El enfrentamiento final entre Case, quien ahora en adelante será el soldado del invierno, y Harrow, sí, no es una conclusión satisfactoria la verdad, pero creo que tiene sentido. Por más que Adler, Marshall y Woods lo intentaran, no lograron salvar la traumatizada y corrompida mente de Harrow, y terminó siendo asesinada por otro monstruo, por Case, a quien las voces en su cabeza guiaron para matarla gracias al origen. Al final de todo, Marshall nos dice por radio que Livingstone logró evitar el ataque químico, y que lo logramos, pero no sabemos qué pasó con Case. Me gustan estos finales, es igual que el de Cold War. Tendremos que esperar a ver qué pasará con nuestro super soldado favorito. Personalmente, creo que está vivo, porque para empezar, es un super soldado, es el puto soldado del invierno, pero luego tenía el origen, y creo que al inhalarlo, eso lo sacó de control. Quizás el origen está hecho para potenciar las habilidades físicas de los soldados como Case, así que no creo que esté muerto. Lo que más curiosidad me da, es saber qué pasará después. Su hilo argumental es algo demasiado grueso, como para dejarlo simplemente en lo que vimos. Da para un juego entero. Tenemos que saber si hay más soldados como él, y tenemos que saber, bien, qué pasó con él. Y estoy seguro de que en Black Ops 7, o como se vaya a llamar ese juego, nos darán algo del estilo. O quizás en Warzone, no lo sé, tendremos que esperar. Livingstone terminó perdonando a nuestros personajes, y ahora los necesita para combatir a Pantheon, que no murió con Harrow. Y en serio, creo que Menendez estará involucrado en esto. Solo el tiempo lo dirá. La última escena nos muestra a este sujeto, que habíamos visto en las primeras cinemáticas de la campaña, y tiene toda la pinta de ser un traidor. Además de que, se parece bastante a Salazar. No sé si lo recuerdan, pero el bueno de Sal, era un traidor en Black Ops 2, parte de Cordis Die, que hacía parte del JSOC. Quizás nos están queriendo decir algo. Lo bueno es que tenemos mucho por explorar todavía, y pese a que no me gusta la posibilidad, de que hayan 7 juegos de la saga Black Ops, a este caballo todavía le queda mucho para dar. Ah, vaya. Estoy realmente contento. Para hacer este video, revisé la crítica que le hice a Modern Warfare 3 de 2023, ya hace un año. Y es increíble ver el contraste. Después de la campaña de ese juego, estaba completamente desilusionado. Y no era para menos. Acababa de ver la peor campaña de todas en la historia de COD. Pero ahora, tan solo un año después, estoy seguro de que estoy ante una de las mejores. Es el contraste completo entre un juego que era conformista, que era aburrido, y otro que es imaginativo al extremo, que es asombrosamente innovador. En el directo que hicimos el viernes, me aventuré a decir que era el mejor juego. Y no lo sé. Es algo que no se puede decir a la ligera. Creo que la nostalgia me impide decir que es la mejor campaña de todas, la verdad. Pero sinceramente, creo que es la mejor campaña de Black Ops de todos los tiempos. No sé si es la mejor de la saga. Warfare 2, Black Ops 1, e Infinite Warfare siguen estando ahí. Además de que World at War y Call of Duty 4 juegan en su propia liga. Pero sin dudas, en este Black Ops 6 nos dieron algo grande. Algo inmenso. Y si bien no puedo asegurar tajantemente que sea la mejor de todas, sí puedo decir sin miedo a equivocarme que es la campaña más imaginativa, la más original, la que más se arriesga a hacer cosas nuevas. Eso que yo tanto le vengo pidiendo a la saga durante años. Es sin lugar a dudas la campaña que mejor aprovecha todos sus recursos para darnos misiones legendarias. Varía constantemente entre un juego de espías, un shooter táctico, la esencia de Call of Duty de toda la vida y un puto juego de terror. Treyarch y Raven Software se dieron gusto. Todas esas ideas que venían aplicando desde los primeros Black Ops funcionaron de maravilla aquí. Lo que más me gusta es que todos los conceptos de Black Ops 3, que como he dicho muchas veces, a mi parecer es la mejor campaña de la saga a nivel conceptual, pues están aquí. Están bien implementados. En definitiva, este juego no es solo lo que Black Ops 3 debió ser, sino que es la mezcla de todo lo mejor de la saga Black Ops en un juego. ¿Querías operaciones oscuras y moralmente cuestionables? Las tienes. ¿Querías una guerra del golfo? La tienes. ¿Querías armas químicas? Las tienes. ¿Querías a los personajes de antaño repartiendo democracia? Los tienes. ¿Quieres un elenco bien nutrido de personajes? Lo tienes. Jugabilidad, rompecabezas, detalles. Lo tienes todo. Es que hasta nos dieron zombies y una banda sonora memorable. Sin lugar a dudas, estamos ante algo único. Y ya que este juego está gratis en Game Pass, todos los que puedan tienen que jugarlo. A lo mejor el multi no te gusta y eso estaría bien. A lo mejor los zombies no te gustan, también estaría bien. Pero la campaña de este juego es sencillamente una obra maestra más que recomendada. Es más, no me parece loco pensar que solo por la campaña nominen a este juego al GOTY. Obviamente no se lo va a ganar. O sea, compite contra Dragon Ball Sparking 0. Pero al menos se va a llevar el premio a la banda sonora, por la puta madre que sí. La campaña de este juego fue una aventura total, una experiencia, una carta de amor a todos aquellos que alguna vez disfrutamos una campaña de la saga Black Ops o de la saga Call of Duty en general. Y no puedo esperar a saber qué más tiene este universo para nosotros. Lo peor es que estoy seguro de que me quedaron muchas cosas por ver. Quiero ver qué pasaba si elegías otros caminos en las misiones. Quiero ver si me dejé algún detalle en la safe house. Quiero mejorar mi personaje al completo. Quiero ver si en alguna misión psicodélica me dejé algún secreto. Quiero tener las skins exclusivas. Lo quiero todo. ¿Saben? El mejor indicativo de que este juego es algo grandioso es que me quedé con ganas de más. Mi única queja es esa. Me gustaría saber más sobre Casey, su pasado como super soldado. Más sobre Pantheon. Ver si aparecen Mason, Raúl Menéndez. En serio que queda mucho por ver. Pero les agradezco mucho a todos por haber vivido esta experiencia conmigo. Me estoy repitiendo con lo que dije en el directo del viernes. Pero haber podido jugar esto en directo con ustedes fue algo de locos. Que solo lo hace mucho más memorable. Por eso ahora es su turno amigos. Quiero sus opiniones. ¿Qué les pareció el juego? Por lo que pude palpar en mi chat. A todos nos pareció que este juego es un puto goti. Y es de los mejores COD de todos los tiempos. Pero sé que muchos no estuvieron en el directo. Así que ahora quiero sus opiniones amigos. ¿Qué les pareció la campaña? ¿La disfrutaron? ¿No la disfrutaron? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos. Y que siempre trato de responder a todos. Especialmente en un video como este. En el que hablamos de temas especiales. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar. Recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho. A que el canal siga creciendo. Y a que yo traiga más videos como este. De momento no puedo decir mucho más. Quiero rejugar la campaña. Todavía tengo que hacer directo de zombies. De multi. Queda mucho por abarcar. Que bonito que es Call of Duty. Recuerden que yo soy Jota Naranjito. Semperfi. Y como siempre. Nos vemos la próxima. Adiós.